Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. El día de hoy les muestro cómo hacer un lindo peinado, así que si quieren saber de qué se trata, quédense que vamos a comenzar. Para comenzar con este peinado, estaré dividiendo el cabello por la parte de enfrente. Luego haré un partido a cada lado, procurando que se vea lo más derecho posible en ambos lados. Así es como se estará viendo. Como quiero que sea un peinado fresco, haré una colita, la cual será parte del peinado. Me gusta poner un poco de gel así para que no haya cabellitos rebeldes. Ya que está la colita, comenzaré con uno de los lados. De igual forma, colocaré un poco de gel para hacer un peinado más limpio. Lo que haré primero es ubicar dónde estaré haciendo las divisiones, ya que eso se tendrá que dividir en tres partes. Haré el primer partido, comenzaré de atrás hacia adelante. Agregaré un poco más de gel y dividiré el cabello en dos. Lo voy a cruzar, la parte de abajo por encima y la parte de arriba por debajo. Luego la parte que quedó por debajo la comienzo a torcer hacia la derecha. Y la parte de arriba también hacia la derecha. Y las comienzo a cruzar de esta forma. Ahora solo estaré torciendo y cruzando. Torciendo y cruzando. Así vamos a estarlo repitiendo. Ya que tengo lo suficiente torcido, me ayudaré de una liga delgada para sujetarlo a la colita. Y es momento de seguir con el otro. Hago la división, peino, divido, cruzo, la de abajo hacia arriba, la de arriba por detrás y hacia abajo. Comienzo a torcer hacia la derecha y a cruzar las dos partes. Pero en esta ocasión voy a posicionar el torcido un poco más abajo del anterior. Así como lo están viendo. De igual forma la sujeto a la cola y comienzo con el último de este lado. Repito todos los mismos pasos. Solo va a cambiar la posición que será un poco más debajo del anterior. Esto es para que se vea como escaloneado el peinado y así se aprecie mejor. Ya que está de un lado terminado, así es como se estará viendo. Y ahora es el momento de comenzar con el otro lado. Haré las mismas divisiones siguiendo las del otro lado. Ya que tengo la primera parte de igual forma, divido en dos. Pero ahora cruzaré la parte de arriba por encima y para abajo. Y la de abajo por detrás y hacia arriba. Y comienzo a torcer la parte que me quedó hacia arriba de igual forma a la derecha. Comienzo a cruzar las dos partes. Ahora cambio un poco la forma en como los crucé al principio. Solamente por el hecho de que se me hace más fácil el movimiento de las manos de esta forma. Haré lo mismo con la siguiente sección de cabello. Pero mientras que termino con este lado, te estaré dando algunas sugerencias. Procura torcer cargando el cabello hacia atrás. Ya que esto hará que el mismo cabello tape la división. Solo coloca un poco de gel para controlar los cabellitos pequeños. No te excedas, así el peinado se verá más natural y no tan tieso. Solo si lo consideras necesario, al final coloca un spray fijador. En mi gusto es mucho más fácil peinar con el cabello húmedo. Si no sabes hacer estos torciditos, prácticalos primero. Y ya que tengas la técnica, podrás hacer este peinado y muchos más. Si a la primera no te queda, no te preocupes. Verás que tras varios intentos lo lograrás. Y finalmente recuerda que esto es solo una idea. Tú la puedes adecuar, cambiar, agregar, quitar. Todo lo que tú quieras para que sea a tu gusto. Y ahora sí, siguiendo con el peinado. Ya que termino, solo agregaré una liga que sostenga bien la colita. Y haré un torcidito en el resto del cabello. Y listo, tenemos un peinado muy bonito y fresco. Ideal para este verano. Y listo, tenemos un peinado muy bonito. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya servido. Y si les gustó, no olviden regalarme su manita arriba. Y ayúdenme compartiendo este video con todos tus amigos. Y si eres nuevo en mi canal o no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video.